Y disculpen si somos reiterativos, pero la característica principal de ese compromiso fue la imprecisión. Y no tuvo otras características adicionales que podríamos sumar. Primero con la pelota parada, el Galvez ya insinuaba, y después la insinuación se transformó en hecho. El tiro libre cobrado por Guevara, la aparición de Salcedo, y no aparición, simplemente la resolución de Salcedo, porque se encontraba ahí, estático, y solamente tiene que girar la cabeza. Le gana Visconde, Aleva sale mal, y el 1 a 0 para Cristal. Y otra vez de pelota parada, parece que Cristal no encontraba la forma de parar a los jugadores de Galvez en la táctica fija. Mal Visconde en el gol también, pudo ser final, ¿no? Y Carnero desaprovechaba también la oportunidad. Acá Garcetti intentando de afuera el área el remate. Y en el segundo tiempo, sobre los primeros minutos, Cristal presionó más. Adelantó un poco sus líneas, y los primeros minutos generó esto. Este tiro desde fuera del área, antes la aparición de Torrejón por la derecha, y uno pensaba, con estas intervenciones, que Cristal podía llegar. Aquí, otra aparición clarísima. Era Barbarán, que llegaba por ese sector. Quiere controlar de pecho, en vez de ejecutar de primera instancia. O sea, no tiene el tiempo suficiente para tener el control de la pelota y poder definir sobre el arco de Hernández. Luego una clara para Galvez sobre el final. Está con Carnero. Y ahí, en el trámite del partido, no hubo la precisión requerida. No hubo buen juego de balón.